¿Cómo empezaste a ser entrenador de tenis? Yo fui a Francia, jugué a interclubes y vi que el camino no me daba el tenis lo que yo estaba buscando realmente. Y bueno, estar con entrenadores y armar yo los entrenamientos y todo, sentía que en algún momento el tenis me iba a dar como entrenador lo que no me dio jugando. Está bien. Vos entrenaste a chicos argentinos, chicos de Chile, de Perú, de distintos lugares de Sudamérica. ¿Cuáles son las diferencias de las diferentes culturas? Y la diferencia es que acá tenemos, gracias a Dios, la tranquilidad de un respaldo tenístico muy grande por la historia del tenis que tenemos. Y porque es un país que siempre le dio apoyo no solo al número uno, sino al que fue 200 y 300 y ese jugador siempre se sintió partícipe del tenis argentino. Y que Chile no lo tiene porque el parámetro en Chile es o sos Chino Río, o sos Masú, o sos González, o no existís. Entonces eso a los chicos chilenos les genera una impresión que en el momento de que están jugando en la cancha y sienten que no pueden. Entonces el jugador argentino en esa tranquilidad y en la ambición y en ese plus que puede dar siempre tanto fuera como dentro de la cancha lo hace un jugador diferente. Siendo un poco al fútbol vos tenés entrenadores ofensivos, defensivos, los que sacan partidos. Vos como entrenador, ¿cómo te definirías? Yo me defino como un entrenador que es capaz de insertar a un jugador en el elite del tenis. Que le puede dar herramientas para que puedan llegar a cumplir sus desafíos personales con el tenis. Muy bien. Y suponete que te llegue un chico de 18 años. ¿Cuáles son las tres cosas básicas que haces con él? La primera, enseñarle a ser profesional. Que tiene, esto es una carrera que no se hace todo en una semana, sino que son 10 o 15 años, va a depender de cada uno. Darle herramientas para que puedan competir y formarlo como persona. Ahí cuando Martín Basado llegó a octavos de Rolanga Ross, vos estabas cerca de él. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa relación en ese momento? Sí, yo a Martín lo había entrenado. En ese momento yo ya no estaba más con él. Pero siempre tuvimos una excelente relación y él se acerca a mí y me empieza a comentar que no estaba muy contento con lo que estaba viviendo con el tenis. Entonces yo simplemente le hablé de lo que yo sentía. Le dije que estaba en Rolanga Ross, que lo tenía que disfrutar, que se tenía que sentir que estaba haciendo lo que le gustaba. Y que tenía que jugar, como todo chico juega y corre atrás de una pelota. Entonces, que lo disfrute. Aparte, justo en ese momento él tuvo un partido que yo lo fui a ver, justo el que pude. Que él estaba jugando con Masaraki. Masaraki no la podía tirar afuera. Se suspende el partido por lluvia. Entonces nos juntamos en el vestuario y le digo, tranquilo que el partido lo ganás. Y bueno, ganó ese partido y no solo ese partido, sino que después le ganó a Grosjean y todo. Y bueno, siempre voy a estar muy agradecido a Martín, porque él también lo hizo público y fue una experiencia muy linda. Bueno, muchas gracias Wally por tu comentario. Dale, dale. Gracias.